Música Las cosas que cambiaron después de esa primera entrevista que tuvimos contigo O sea ya este Lunario totalmente lleno Mi pequeña historia, un nuevo disco totalmente diferente a Moraima ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, encantado de volver a hablar contigo y aún más feliz que la última vez que te vi Más agradecido, seis conciertos, cinco soldados El gente fuera sin bordes o en la puerta, me pasó en Monterrey, Guadalajara, aquí en el DF Yo creo que es alucinante el cariño que estoy recibiendo Es un crecimiento todavía mayor que el de mi país O sea cuando digo que me tratan ustedes mejor que en mi país es cierto Porque para que ahora vayan tan bien las cosas en España Significa que yo he trabajado 15 años Yo he empezado cantando para nadie Entonces yo llegué a México hace cuatro o cinco años y había cinco personas O diez o quince, que es lo que corresponde cuando alguien viene a estar lejos Pero ahora mismo estamos multiplicados por no sé cuánto Es alucinante ¿Cómo fue el proceso de hacer estas once canciones que integran el álbum? ¿En dónde las escribiste? Supongo que en diferentes lados ¿Hay alguna a lo mejor que escribiste dentro de la Ciudad de México? La verdad es que en México he comenzado a escribir Les debo una canción Porque además, si lo hablamos creo yo la otra vez Porque hice una canción que hablaba de Argentina Que se llama Corazón me arde Por una visita que hice Y un buen amigo mexicano me escribió Y me dijo, oye México ¿qué? Dije, ok, ok, ok Buena crítica Sí, en mi país escribo en lugares distintos por un motivo muy simple Porque no paso ni dos días en mi casa O sea yo llego un domingo, hago un agravador y me voy el lunes a otra ciudad Promoción, gira, grabación y no, paro quieto Entonces escribo en distintos lugares De ahí a mis rincones mi pequeña historia Grabar canciones en distintos lugares de España o de México Aquí fue el desierto de los leones Pues un poco para que la gente me mostrara su mundo Como yo muestro en mí las canciones Si de vieja en el espejo Chocas No te arrepientas No te arrepientas En tu banda Crees inconsciente Como el agua del mar Como sangre se vierte En la vida del lugar Como locos que quieren No quererse ya más No soy como tú Te deseo en que Pero lejos No te olvidaré No te ames No seas igual a la vida ¿Ves esta situación que vive la canción de autor en España? Vemos a una generación que en México poco a poco se va adentrando también a nuestra cultura musical De hecho, Diego Ojeda, un cantautor español, vino hace poquito, bueno, está de hecho en la Ciudad de México, Marwan, Luis Ramiro, el caso tuyo, que también es un caso excepcional dentro de nuestro país. ¿Cómo ves esa situación? Pues veo Esperanza por fin. En mi país estaba, no te voy a decir silenciada, estaba en los bares, pero sí estaba en un subcanal, estaba en una corriente más oscura la canción de autor. Hubo un boom muy fuerte en los 90. Ima Serrano, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Toncho, Javier Álvarez, Carlos Chávez, y parecía como que aquello desapareciera. Cuando no es verdad, únicamente que las grandes superpotencias, los que manejan el dios dinero por desgracia, apostaron por productos que daban más dinero. Ahí estaban y ahí siguieron, pero de repente en mi país si está resurgiendo una nueva ola, si está vendiéndose discos de trova en las tiendas, por ejemplo me decías que estaba este ya en las tiendas de México y lo agradezco infinito. Creo que es muy importante lo que está pasando, que de repente la palabra se demuestra sola, no se puede vencer, la palabra no se rinde, la palabra no puede ser vencida por música electrónica o por cualquier otro tipo de música. Y tampoco Andrés Suárez, lo vemos en sus canciones, uno pensaría, no, ya Andrés Suárez lo firmó en una disquera y quizás deja a lado esta canción de protesta, pero no, dentro de estas canciones de mi pequeña historia siempre impregnas una consigna, algo en lo que tú estás de acuerdo o no de acuerdo dentro de una situación de un país. Pues yo creo que sí, había en aquel 15M en el que creo que fui todo lo activo posible, recuerdo que hubo una crítica muy buena en el Facebook. Yo venía de aquel proceso de grabación sumamente oscuro, triste por mi parte, porque la verdad es que la vida sonreía, pero yo no, que era un desamor o una depresión, le llamaba, un amor no correspondido, y acabé cuando vuelvo a la maré y estuve inmerso en una depresión de casi un año, en un primer piso de lavapiés de un barrio madricéntrico, escribiendo todos los días canciones del más puro desamor, del mayor de los dolores, de que la vida es horrible y no quiero seguir en ella, cosa que por fin salí con la mayor de las sonrisas y siempre hay una luz. Alguien me escribió por aquel entonces y me dijo, oye, tú mucho desamor, mucho tal, pero te has olvidado del pueblo. Y me dolió tanto, pero fue cierto, es decir, yo el pueblo tengo más presente que nada porque sé de dónde vengo y sé quién soy, pero, y de hecho yo estaba allí en la calle, pero no era capaz de escribir más allá del dolor de mi ombligo, no podía, estaba inmerso en el mayor de los dolores. Y recuperé aquella canción protesta, como en mi país, o desde mi país, que es una canción que espero aparecer en algún disco, clasificado, es que está en este disco, es una canción contra los desahucios, algo que en mi país se vivió, ver cómo los políticos se enriquecían cada vez más y la gente eran echadas de sus casas y tiradas al parque, cosa que no salía en las noticias, pero yo lo veía con mis ojos, ¿no? Siento muchísimo que los menores de edad no puedan acceder, estoy viendo a la gente que creo que es menor de edad, yo soy menor de edad, gracias a las madres, a las abuelas y a los padres y a los abuelos que trajeron, asumiendo esos hijos aquí como me traía mi madre a los conciertos. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con el lunario, también hay gente aquí que está sin entradas, que pidieron las entradas y se anotaron hace semanas, gracias de corazón. Y quiero aclarar que esto no es cosa del lunario, no es el lunario que impide la entrada a los menores, son las leyes estúpidas y cobardes lo que lo hacen. Así que lo siento de corazón y tal y como lo dice mi país, si ustedes no entran salvo yo. Te estoy confundiendo con las flores que adornan los ejércitos de las casas, Con el amado de ti, vuelve Y vuélvete a reír mientras bailamos Y rígame el jardín que ya no llueve Mañana hay una fiesta y me he invitado El ron a ser verano Hablar de otras mujeres Del cielo de tus labios Ahora que vivo sordo Me crecen tus enanos Me dan miedo las noches Te quiero ver raro Te conozco de siempre Y llegaste hace un rato En la primera entrevista que te hice Hicimos igual una dinámica Pero esta vez será una dinámica diferente Miedo me das, miedo me das Estoy preparado, estoy preparado Vamos a poner un poco en aprieto Pero vamos a ver qué tanto conoces tus canciones Te voy a poner los primeros 10 segundos de 5 canciones Y me dices Esto es nuevo, esto me gusta Y me dices qué canciones y de qué disco Vamos a ver qué tanto conoces tus canciones Lo primero que tengo que decir es que yo no tengo tanto ego para escucharme O sea, yo voy con el Deezer y voy oyendo a otras personas Pero lo voy a intentarlo A ver, venga, vamos Con la primera va a hacerte este álbum A ver Dublín Dublín, perfecto Llevas uno Voy bien La riva era flamenco ¿De qué álbum? Este, si no me equivoco Es cuando vuelva la marea Perfecto, llevas dos Venga, vamos con esto Imagínanos cuando vuelva la marea Perfecto, llevas tres Te faltan dos Me voy conociendo, ¿no? Sí Esta Una noche de verano Mi pequeña historia Perfecto Y esta es un dueto Que hiciste el año pasado Yo Que veo a mi abstinencia Eso es una canción con Maruán Del disco de Maruán Y la verdad es que es una canción preciosa Perfecto Tú sí que conoces tus canciones Bien, bien, bien Muchísimas felicidades Gracias, compañero Y muchas gracias por recibirnos aquí En Sony Music No he venido a recordarte Un belleza No he venido a dedicarte Un rock and roll Pero no soy uno más Aunque lo creas Maldita sea la verdad Del barco de tu voz Represento a todo hombre enamorado Cuando yo me imagino en tu sudor No sé cuál es tu lado de la cama El humor de tu mañana Si sabrás de esa canción Si es así Atrévete a decir Que no es amor Tu boca es el portal Donde quiero dormirme Tu ropa mi peor enemiga Imagina que te beso Y no te miras Sentir tu aliento y mi Santiago amaneciendo Saliendo del concierto Reías Si supieras lo que te he ido a escondidas Si supieras lo equivocada que estás Estando con otros Si supieras un minuto en tu barriga No te pido nada más Pero dámelo antes de que sea de vida Tu sonrisa es la más bella cada más Pero me hablas de sequía No te pido nada más Si supieras lo que te he ido a escondidas Tamp compiler Unigar 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 Y no te pido nada más Que se sugera